Aplausos Aplausos Teatro É tragédia É comédia A vida também No momento, nossas vidas mal começaram E já nos encontramos em situações decisivas Estamos confusos Quem somos nós? Somos incertezas Falsas certezas Somos sonhos, esperanças, expectativas Somos até formulários Provas, livros Resumindo Somos vestibulandos Estamos totalmente ferrados E quando eu passar no vestibular O dia inteiro não vou poder morrer Aplausos 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 ¡워, oh, oh, oh! ¡Demestreia! ¡워, oh, oh, oh! ¡Demestreia! ¡Ah! ¡Este es el sueño! ¡Volta a ser el sueño! ¡Axtlas el sueño! Podemos pulsar, disfrutar, disfrutar! ¡Este es el sueño! ¿Vamos movido el sueño? y 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